Estamos viviendo el final de la clase media y ¿por qué está ocurriendo? Atención, vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por suscribiros, por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta al vídeo. Muchas gracias, además, por quedaros hasta el final, que el algoritmo siempre nos lo premia. ¿Por qué se está destruyendo la clase media? Muchos dicen con alarma que es un peligro que está desapareciendo la clase media. En realidad la de clase media no está desapareciendo, lo que pasa es que la están empobreciendo. Se está empobreciendo a la clase media con una mayor represión fiscal y mayor represión monetaria. ¿Cómo se consigue eso y por qué se hace eso? Bien, el gobierno lo primero que hace es que empobrece a la clase media vía represión monetaria. Es muy sencillo. El gobierno te dice, nosotros damos derechos, damos derechos. Los derechos son infinitos y los recursos son finitos. Así que el gobierno lo que hace es que consume muchas más unidades monetarias, aumenta la inflación, le echa la culpa a los supermercados y ¿qué es lo que hace con ello? La deuda del gobierno vale menos en términos monetarios, pero tu salario real y tus depósitos, tus ahorros en depósitos también valen mucho menos. Es decir, te empobrece diciendo que te protege. Adicionalmente, imprimiendo masivamente dinero hace dos cosas. La realidad de la impresión de dinero es que jamás es neutral. Siempre beneficia desproporcionadamente a los primeros receptores del dinero, el gobierno y los sectores más endeudados, y perjudica masivamente a los sectores que reciben el dinero últimos, que son los salarios reales y los depósitos. ¿Qué es lo que ocurre? A mis queridos amigos, que toda tu capacidad de escalar en el ascensor social empeora porque no solamente pierde poder adquisitivo tu salario real, no solamente pierde poder adquisitivo tu ahorro en depósitos, sino que además se dispara en términos reales el precio de los activos físicos, los inmuebles, el precio de las acciones, etcétera, etcétera, que es en realidad protegerse contra la inflación. Es decir, te cuesta más comprarte una casa, son más caras, ¿de acuerdo? Porque se destruye el poder adquisitivo de la moneda y tu salario paga menos de poder tomar una hipoteca, ¿vale? Aunque los tipos de interés sean bajos. ¿Qué es lo importante, por lo tanto, que entiendas? Que cuando el gobierno te dice que algo te lo da gratis, no te está dando nada gratis, o te lo cobra en inflación, o te lo cobra en impuestos, o en las dos cosas. Porque además, ¿qué es lo otro que hace? Dos, el gobierno te cruje a impuestos. Claro, tú dices, el gobierno ha dicho que solamente le va a subir los impuestos a los ricos, no a la clase media y trabajadora. Como si la clase trabajadora no incluyese a ninguna persona rica, ¿eh? Los ricos no trabajan, ¿verdad? Tonterías ideológicas. La realidad es que el gobierno, a quien sube los impuestos, siempre tenga la ideología que tenga, es a la clase media. ¿Cómo? Uno, no deflactando los impuestos a la inflación. Te cobra mucho más por unos precios que además están subiendo. Por lo tanto, recauda más de unos precios que suben. Además, te suben los impuestos de todas esas cosas que te dicen que van a otras cosas. Por ejemplo, impuesto a los plásticos, impuesto a ti. Impuesto al CO2, impuesto a ti. Impuesto a los peajes, impuesto a ti. Impuesto al azúcar, impuesto a ti. Impuesto a los barcos que vienen de otros lugares a nuestros puertos, impuesto a ti. Todo eso significa que te cuestan mucho más caras las cosas y que estás pagando muchísimos más impuestos. De hecho, impuestos encadenados, como te ocurre al pagar muchos más impuestos en la gasolina y a la vez muchos más impuestos en la electricidad por los mismos conceptos. Impuesto al CO2, impuesto a ti. Te suben los impuestos, directa o indirectamente, y además reduce el poder adquisitivo de tu salario real y de tu ahorro en depósitos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es hacer clientes rehenes. ¿Por qué? Porque lo que no quieren los gobiernos es que esa clase media florezca, se convierta en clase media alta, sea libre económicamente y por lo tanto tenga capacidad de quejarse. Por lo tanto, el gobierno prefiere quitarte tu capacidad de escalar en el ascensor social antes de que tú seas económicamente libre. Y prefiere que tú te creas que el gobierno es el que te facilita a ti la subida en el escalón social. No es ninguna casualidad que en una época de enorme represión fiscal y enorme represión monetaria, es decir, imprimir dinero como locos y aumentar masivamente las transferencias gubernamentales, resulta que la clase media está empeorando su posición y se está empobreciendo a los ciudadanos. Todo aquello que te dicen que te dan gratis, en realidad no te lo dan gratis, en realidad te lo cobran en inflación y en mayores impuestos. Claro, el quid pro quo históricamente era que el gobierno administraba, ponía algunos impuestos, daba algunas subvenciones y a cambio de qué? A cambio de una administración prudente que permitía un crecimiento económico mayor, que permitía unos impuestos bajos y a la vez que permitía que esa clase media creciese y que tuviese mayor capacidad de compra. Pero ese no es el objetivo ahora, el objetivo es el control. El objetivo del socialismo no es el progreso, es el control. Por eso, lo que tienes que tener muy claro, muy claro, es que todo lo que te dicen que te van a dar en regalos, en realidad no te lo regalan, te lo están quitando en opciones. Y lo que está haciendo que la clase media tenga menos capacidad es precisamente que no quieren que la tenga, que no quieren que la tenga porque eso supondría ciudadanos libres económicamente que por lo tanto son también libres, ¿para qué? Para quejarse del gobierno, que prefieren clientes rehenes. Por eso, muchos gobiernos lo que han pasado es de tener una fiscalidad orientada al crecimiento y una fiscalidad atractiva con un objetivo de que crezca la clase media y que aumente el ahorro, que aumente con ello también el empleo y el crecimiento, etc. Y todo ello permita que todo el mundo crezca más, los ricos y los pobres, ricos y pobres más ricos, a un sistema asistencialista que lo que convierte a los pobres y a la clase media es en clientes rehenes echándole la culpa de todo a los ricos, que en cualquier caso siempre tienen capacidad de diversificar fuera de esos tentáculos porque ellos sí son libres económicamente. El problema de la situación actual es que lo que hace es destruir lo que finge proteger y efectivamente lo estáis viendo, todos esos enormes programas de gasto gigante de los gobiernos que cada vez son más poderosos, que cada vez controla más parte de la economía, lo que están haciendo es empobrecer a la clase media. Fíjate qué curiosidad. Te decía el gobierno español que en España, en esta crisis, se habían llevado a cabo políticas distintas así que gracias a ellos todo iba mejor y resulta que es el país que más se empobrece con respecto a sus comparables y además en el que la renta disponible empeora más con respecto a sus comparables porque están creando clientes rehenes. A disfrutar lo votado. Seguid defendiendo la libertad. ¡Gracias!